Hola que tal amigos aficionados a la lucha libre, los saludos amigos dos caras aquí desde la Ciudad de México Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Dos Caras México en donde estoy con todos ustedes haciendo acto de presencia y platicando sobre diferentes temas los cuales ustedes mismos me lo piden, hablar de mis anécdotas hablar de mis videos, hablar de mis fotografías donde estoy en presencia con muchos otros compañeros, luchadores, profesionales y que pues ha pasado el tiempo, ha pasado la edad y se vivimos algunos de nosotros vigentes, otros ya se nos adelantaron pero otros muchos todavía siguen aquí y me han preguntado muchos de ustedes sobre cuál es la forma en la que yo me he mantenido más o menos en actividad, ya no luchísticamente hablando pero sí en actividad con ustedes mismos ustedes son el motor para yo poder seguir adelante hay muchas preguntas que me han hecho, ¿verdad Ulises? Sí, mucha gente se pregunta, dice oiga, pues es que usted debutó muy joven debutó muy jovencito, ya ahorita ya cumplió más de 52 años como luchador y se preguntan, ¿cómo es que ahorita todavía sigue físicamente bien, mentalmente? la gente tiene esa duda, ¿cuál es la clave? ¿cuál es la duda? ahora sí que el llegar a viejito para no buscarle tantas cosas pero bueno, es llegar a una determinada edad en la cual yo considero que llegar a una determinada edad nada más son números porque tú puedes llegar a una determinada edad en la cual pues podemos estar activos en muchos aspectos de la vida no solamente para luchar, ¿verdad? aunque ya para luchar sería un poquito difícil porque ya no es, ya llegamos a una edad en la que pues no tenemos la misma resistencia, la misma velocidad, la misma fuerza y hay que tener los pies en la tierra y yo siento que hay que retirarse siempre a tiempo, ¿verdad? para poder seguir teniendo un envejecimiento saludable realmente esa es la pura verdad un envejecimiento, una edad en la cual ya rebasamos casi los 70 años de edad y pues tenemos que aprender, los adultos mayores no solamente los luchadores, me estoy refiriendo a toda la población en general que llegamos a una determinada edad en la cual estamos pensando con miedo estamos pensando con fragilidad porque ya no nos podemos mover como nos movíamos cuando éramos jóvenes también sin miedo a llegar a esa edad llegar con optimismo, ¿verdad? y para mí la clave que he tenido para llegar a mi edad porque aquí me preguntan que que, ¿cómo le hago, no? porque me dicen, ¿cómo es posible que usted no siga luchando? este maestro, usted se ve muy bien pues nomás me veo, ¿verdad? pero no me siento no me siento porque lo vuelvo a repetir ya no es, tengo los pies en la tierra ya no es la misma la misma velocidad, la misma fuerza la misma resistencia, ¿no? para poder, y principalmente para luchar con jóvenes, ¿no? hay que retirarse a tiempo y hay que irse pero para seguir manteniéndonos activos a nivel de seguir haciendo cosas que deseamos estar activos a nivel familiar a nivel de la vida misma que se nos presenta pues es en base a que siempre yo he tratado de llevar una alimentación acorde, acorde a la vida, ¿no? principalmente el desayunar comer y cenar esos tres alimentos básicos, ¿no? dentro de los tiempos específicos también para hacerlo en base a alimentos como todos los conocemos a base de verduras, frutas proteínas, carbohidratos y ciertos alimentos que nos hacen sentirnos bien y nos hacen seguirnos activos otra de las de las situaciones también que yo recomiendo mucho es seguir haciendo algo de ejercicio ya no ir al gimnasio y hacer ejercicio con con pesos y con mucho peso con mucho volumen y demasiadas repeticiones sino más bien un ejercicio de estiramientos de movilidad de tal forma en que nos mantengamos activos 30, 40 minutos es lo que yo hago comúnmente todos los días todos los días a excepción de un día que a veces puede ser el domingo a veces puede ser un día entre semana pero siempre lo mantengo activo haciendo algo de ejercicio otro de los otro de los aspectos que considero yo es la la movilidad la movilidad dentro de la vida misma para todos los luchadores que ya estamos retirados pues no necesitamos movernos estar activos porque una cosa es el ejercicio que vayas al gimnasio muevas específicamente tus músculos tus estiramientos de las articulaciones y otra cosa es la movilidad la movilidad es una manera en la que pues no debemos de quedarnos sentados viendo televisión o escuchando música o agarrar un libro y empezar a leer y quedar horas y horas sentado ahí que es excelente leer también la lectura pero no hay como moverse que te tienes que ir a la farmacia pues párate y vete caminando porque yo conozco compañeros y a mucha gente que conozco que a veces para ir a la esquina se tienen que subir a su carro para llegar ahí a escasos 100, 150 metros y eso no es correcto a ir al banco a ir a la farmacia a ir a diferentes actividades y pararte caminar moverte para ir pensando hacia donde vas cruzar la calle tener noción de todo lo que estás viviendo para mantenerte activo para mantenerte vivo realmente y saber también manejar el estrés el estrés es muy importante ya cuando llegamos a una edad en la cual ya no estamos activos ya no nos movemos como anteriormente lo hacíamos llegamos a empezar el estrés empieza a apoderar de nosotros de tal forma que pues empezamos a tener problemas no solamente mentales sino físicos también y es muy importante hacer todo eso que les estoy diciendo para tratar de que al estrés lo podamos controlar y lo podamos manejar por ejemplo dejar las cosas emocionales fuera de nuestra vida para no estarnos atormentando siempre para poder seguir adelante no es bueno vivir del pasado no es bueno vivir del que dirán los amigos la misma familia los vecinos una de las cosas bien importantes y que considero es no agarrar los problemas los problemas de otros de la misma familia se puede hablar incluso de los hijos de los nietos de los divorcios de las adicciones de muchas cosas que a nosotros como padres cuando llegamos a la edad adulta nos afectan más entonces tratamos de seguir adelante no absorber esos problemas con los cuales a veces nos tenemos que enfrentar en nuestra edad adulta y no hay otra manera de hacerlo más que con la movilidad con el ejercicio también el descanso es bien importante la alimentación y pues hay que seguir haciendo lo que deseamos porque también nos siguen a veces enfermedades gracias a Dios no soy diabético tampoco soy hipertenso y me mantengo en un estilo de vida saludable en el cual trato de que el deterioro físico que se llega con la edad no me alcance como a muchos otros compañeros les ha alcanzado y mi respeto para todos pero todos nos debemos de cuidar de una forma o de otra hola hola amigos aficionados seguimos hablando de lo mismo que he estado ya haciéndolo del envejecimiento saludable que debemos de tener y es muy importante el incremento que debemos de tener con la esperanza de vida que es el de envejecer el de envejecer más bien es un privilegio en nuestros tiempos y para poder disfrutar de esa vejez pues es necesario llevar ciertos hábitos como ya los que les he mencionado con unos estilos de vida en las cuales tenemos que hacer una estrategia determinada el simple hecho del descanso el descanso básico para poder reponernos de todo lo que pasa en las horas del día para poder llegar a la noche y poder disfrutar sin estarnos levantando cuatro o cinco veces en la noche como muchos adultos lo tenemos los luchadores principalmente con tantas lesiones que tuvimos muchos compañeros tengo entendido dentro de las pláticas que se tienen es que se paran tres o cuatro veces a la noche y ya tienen un día muy desagradable pues hay que hacer lo que él estaba comentando tener determinados sistemas económicos y sociales principalmente problemas familiares que a veces se dan mucho entre nosotros y los cuales nos llevan al sueño en los cuales estamos pensando constantemente y no nos dejan concentrarnos para poder tener un descanso agradable en la noche vamos a tratar y hay que tratar de hacerlo con todo lo que ya les he comentado en base al ejercicio en base al descanso en base a la alimentación en base a que controlemos el estrés y sus consecuencias y esa es una de las formas y de las maneras que yo les aconsejo amigos aficionados a la lucha libre comúnmente yo trato de dormir de 6 a 8 horas siempre siempre comúnmente siempre eso ha sido así porque yo toda mi vida desde que era pequeño dormía poco casi siempre porque me dormía a las 10 11 de la noche y siempre me decían el gallo en mi casa porque siempre estaba despierto a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana ya andaba despierto y sigo entendiéndome así de esa forma entonces en estos días todavía retirado pues sigo haciendo lo mismo que hacía desde niño me sigo despertando muy temprano me paro me activo me voy al gimnasio y ahí hago estiramientos hago ejercicios con las diferentes máquinas que hay allí como son las caminadoras la elíptica que es a la que más me subo y hago 30-40 minutos 30-40 minutos de la elíptica y hago unos estiramientos estiramientos de columna estiramientos de piernas de brazos hago un poquito de ejercicio con poleas con poco peso pero lo hago y este en 35-40 minutos máximo 45 termino bien sudadito me seco el sudor me salgo me vengo a tu pobre casa a no descansar sino a desayunar obviamente hacer las actividades que se realizan durante el día dentro de la casa hay muchas cosas que hacer que hay que pagar la luz que hay que pagar el teléfono que hay que pagar el cable que hay que salir a hacer diferentes actividades a los mercados para mantenernos y seguirnos alimentando como debe de ser amigos aficionados muchas gracias por seguir en mi canal de youtube esperamos que no los aburra con estas pláticas con estos semblantes que son mi vida privada realmente muchas gracias muchas gracias por seguir mi canal gracias gracias gracias